El pasado domingo las elecciones autonómicas y de los municipios españoles dio una sorpresa un tanto esperada, pero no tan contundente. La derecha arrasó en las elecciones, ganó en muchas ciudades que el PSOE pensaba conservar, en algunas regiones, en algunas autonomías que también se descontaban como ganadas. Para analizar un poco este tema, para ver cómo está el panorama electoral y político en España, estamos con Alberto Azcárate, él es periodista del Salto Diario, un emprendimiento autogestionario, heredero del periódico Dianal, ¿no Alberto? Exactamente, sí, sí. Bueno, nos metemos ya de una en la charla. Quería ver que, digamos, amén de un análisis, quizás estaría bueno que arranquemos la charla poniéndonos en tema sobre cómo es el sistema de elecciones en España, porque es diferente a la Argentina, ¿no? Cómo se define el gobierno y qué era lo que se jugaba en estas elecciones regionales y autonómicas en España. Perfecto. Bueno, he de confesarte que yo no soy un especialista justamente en cómo está montado el tejido institucional, pero, digamos, no podría, en ese sentido, establecer una comparación con el sistema que sí tenía más presente cuando vivía en Argentina hace 40 años, sería difícil establecer una comparación, pero, digamos, existen, digamos, dispositivos de proporcionalidad, por ejemplo, a partir del 5% de los votos, recién ahí empiezas a existir, por debajo del 5% no existes. Y ese, digamos, que fue lo que le pasó a Podemos, que llegó a sacar un 4,78, creo, por ciento o algo así, y no entró. Pero ese 4,78 que no expresó Podemos se reparte entre el resto de las expresiones políticas de manera diversa, en forma proporcional a las representaciones que hayan obtenido. A mayor representación, o sea, a mayor tajada de ese 5%, y a menor, una menor expresión. No sabría mucho más que decirte, digamos, para hacer una teografía. No, quizás que entraran en juego en esta elección eran los gobiernos regionales, o sea, de las autoridades. Ah, sí, 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 eso sí, lo que estaba en juego eran las elecciones municipales y las elecciones autonómicas, o sea, como si fueran las provinciales en Argentina, ¿no? Sería lo equivalente. Y en ese sentido podría decirse que eran las elecciones de las administraciones de proximidad, las que se suponen que están más próximas del ciudadano. Claro. Bueno, ¿querés contarnos un poco, Juan, un sucinto panorama de los resultados de la elección? Sí, mira, justamente, bueno, y disculpen si de repente se me mezcla un poco el estilo español con el argentino, pero 40 años de ausencia de la tierra traen sus consecuencias también, en términos de lenguaje, ¿no? Mira, por eso es tan grave, digamos, el resultado de estas elecciones, porque efectivamente, como vos dijiste al empezar, la derecha arrasó, arrasó y es grave que lo haya hecho, porque al ser gobiernos de proximidad la consecuencia es más grave aún, porque ellos consiguieron, digamos, establecer un, digamos, un, digamos, una, rompieron la lógica de lo que es un gobierno de proximidad para meterlo en una lógica plebiscitaria, ¿no?, en un marco nacional. Consiguieron convertir unas elecciones municipales y autonómicas en un plebiscito para las nacionales. Y lo hizo con una campaña muy bien montada, articulando un mix entre la propaganda de sus medios, que son obviamente hegemónicos, la mayoría son de derecha, y las declaraciones de sus líderes políticos, combinado con un intenso trabajo en redes, mensajes, producción de vídeos anónimos. También así consiguió que el electorado pasase por encima de la gestión de proximidad, invisibilizando algunos logros, a veces importantes, ¿eh?, de gestión conseguidos por gobiernos municipales o autonómicos, progresistas. Y eso suya una campaña absolutamente ideológica, Nahuel, que para nosotros, en algún momento, tenía visos casi de orden psicótico, religioso, ¿no?, una cosa alucinante. Por ejemplo, alegaban que ETA está en el gobierno. ETA, me imagino que los argentinos sabrán o recordarán quién era. Euskadi Tazcatasuna fue un movimiento guerrillero independentista vasco, que, bueno, dejó de actuar hace 12 años, y los dirigentes que fueron detenidos han pagado sus culpas en cárcel, digamos, ¿no?, por decirlo de alguna manera convencional, y ya la gente que ya pagó a lo que fue condenado. ¿Qué pasa? A partir de todo el independentismo vasco más radical, se creó un movimiento político, no, digo, es un partido, pero es un partido-movimiento llamado Bildu. Entonces, en las listas de Bildu, de ahora, se presentaron algunos candidatos que fueron integrantes de la ex ETA. Bueno, tú no sabes el escándalo que ha sido eso. O sea, la derecha aprovechó diciendo que Pedro Sánchez es un dictador déspota, que además es rehén de los terroristas e independentistas de ETA. Así también le acusaron que era rehén de los independentistas catalanes, porque, digamos, este gobierno supo tejer buenas alianzas con la Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Y de los rojos peligrosos de Podemos, por supuesto. O sea, tres enemigos. O sea, reinstala el fantasma de la amenaza de la fractura de España a una grande y libre. Es un lema claramente franquista, ¿no? Hay un triunfo ideológico. Exactamente. Lo plantearon en clave ideológica. Por eso te digo que nos sorprendió. Yo me confieso sorprendido, porque me parecía, yo decía, se les está yendo la pinza, esto no puede cuajar en la sociedad, están exagerando, se les está yendo la mano. Y no, quién se equivocó fui yo. Pero se ve que en el caso de España creo que este imaginario de la amenaza a la unidad territorial, un imaginario arcaico, post-franquista, está presente. O sea, claro, aquí se acostaron genocidas y se levantaron demócratas. No fue como Argentina, que se hizo un proceso de memoria histórica. No sé hasta dónde esto tiene peso, pero yo creo que aquí tiene. Y otra de las cosas que propagandizaba la derecha era que en el gobierno no se entienden, que hay mucho ruido, que hay mucho debate interno entre Podemos, Esquerra Republicana y las diferentes salas del feminismo. Y a partir de ahí instalan todo en el campo social, un imaginario que apunta a eso. Como que hay que controlar la inmigración. Y en las redes un trabajo así intenso, denunciando que cobran jugosas ayudas, que desincentiva el trabajo, que el fenómeno de la ocupación. O sea, en España hay profusión de pisos vacíos, pero porque están en manos de fondos buitres, como Blackstone y otros, que los tienen cerrados precisamente para ir administrando su colocación en el mercado para mantener un precio alto en el alquiler. Por eso los alquileres están tan altos. Entonces, claro, parte de los pisos la gente desesperada de Bahía los ocupa. Entonces han conseguido instalar que es un problema de primer orden en España. Es una tasa ínfima de ocupación, Nahuel. En cambio, España es país recordista en desalojos de familias pobres, de pisos que fueron viviendas de protección oficial y posteriormente vendido a Blackstone y otros fondos buitres, que se los compraron regalados a la Zareb, que fue una entidad estatal creada en el 2008 para salvar a los bancos, que a su vez se quedó con los pisos, con los apartamentos que eran de estos bancos. Pero en vez de ponerlos en alquiler social, se los regalaron a precios pingües a los fondos buitres. Otro de los lemas... Alberto, para meterle ahí una coma. ¿Dónde te parece que está el triunfo? ¿Por qué triunfa este discurso de la derecha, que es un relato, frente a una realidad en la que quizás, está bien, creo que en España hay una inflación inusitada para lo que es España, pero el gobierno del PSOE no fue tan mal gobierno, ¿no? El gobierno del PSOE y sus aliados. Claro, por supuesto. Sí, sí, efectivamente. El gobierno progresista, digamos, consiguió subir 400 ceros el salario mínimo, que la inflación en España sea de las más bajas de la Unión Europea, que la luz sea la más barata del continente, por la llamada excepción ibérica, que el desempleo ha bajado a mínimos históricos. Claro que la calidad del empleo, mejor ni tratarla, porque estás empleado y tienes que elegir si comer o pagar el alquiler. Pero bueno, es un país con una tasa de desempleo enorme y ha bajado estrepitosamente. Que a pesar de la pandemia, bajó bastante la desigualdad, a pesar de que es verdad que para conseguir una ayuda social tenías que pasar bastantes dificultades. No era nada fácil. O sea, había un poco de propaganda en esto también. Pero al lado de lo que han sido los gobiernos de la derecha, por favor, no hay comparación. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Es una buena pregunta la tuya. Para mí, primero, que se enmarca en un auge general de ascenso de la ultraderecha a nivel europeo. Es significativo en todos los países. Hasta, fíjate, ayer escuchaba en la radio de que Finlandia va a aumentar su gasto militar en los próximos años a 20.000 millones de euros. Y con su entrada la OTAN. Entonces, digamos, todo esto, todo el fondo de, digamos, la crisis general ecosistémica en que se está moviendo Europa, agudizada por el marco de la guerra de Ucrania, que es curioso, han conseguido que se invisibilice. Aquí la sociedad vive como si la guerra fuera en otro continente. O sea, la gente prácticamente no se entera de que a algunos kilómetros de aquí hay guerra y que nosotros participamos de ella. Entonces, hay todo un auge de la ultraderecha donde el inmigrante, sobre todo el inmigrante, ¿no? Es una amenaza. Los de abajo de la pirámide, y bueno, qué mala suerte. Y bueno, sobre todo hay que mantener el orden. Las policías tienen cada vez más carta blanca. Fíjate lo que es la represión en Francia. En Francia, lo que es la represión a los movimientos por el tema de las pensiones. En España, la policía tiene carta blanca para hacer lo que le parezca. Es más, existe una llamada ley mordaza que le da facultades, unas potestades increíbles a la policía. O sea, hasta un policía te puede acusar a vos de que le has intentado agredir y vas a ser juzgado. Es alucinante. Entonces, hay toda una naturalización. Yo creo que como marco de fondo de la guerra, ¿no? O sea, la guerra trae una legitimación de todo esto. Entonces, hay un crecimiento de la ultraderecha y se expresa inclusive en las elecciones en los diferentes países y en el campo social, Nahuel. O sea, tú lo sientes. Sientes que hay una cosa, ¿viste? Bueno, que, por ejemplo, hasta en términos de valores, el tema de que se está objetando de que exista la violencia machista cuando hay un índice de criminalidad brutal. Todos los días matan a alguna mujer. Sin embargo, están consiguiendo instalar de que el feminismo se ha pasado de cuerda y está consiguiendo culpabilizar a la condición masculina en general, al hombre en general, siendo que siempre hubo violencia machista según esto, ¿no? Entonces... Es muy loco que se reproducen, o sea, en Argentina los mismos discursos. O sea, hay como un dispositivo de las derechas que ha encontrado calar hondo en el imaginario popular, ¿no? Es así, ¿no es cierto, Nahuel? Ahí es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ya me contaste un montón de cosas que acá estamos viéndolas bastante reflejadas. ¡Claro! Te iba a hacer otra consulta. Otro fenómeno de estas elecciones es que las terceras posiciones han desaparecido prácticamente, ¿no? Podemos, Bonciudadanos, desapareció. Podemos se minorizó a niveles absolutos. Y sí, Vox se erige como una tercera pata que va a permitirle al PP, al Partido Popular, gobernar en muchas regiones y ciudades, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, si querés hacer un análisis un poco de esto, de los partidos políticos, de una vuelta a un bipartidismo. Exacto, exacto. Sí, mira, yo creo que efectivamente estos... El 15M, que fue en 2011, trajo un revulsivo extraordinario. Podría decirse equivalente al que se vayan todos de la Argentina, ¿no? Del 2001. O sea, realmente puso en crisis el bipartidismo, todo... Yo creo que estuvo a punto de poner en crisis el sistema monárquico, ¿no? La monarquía. O sea, a un paso estuvo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no te voy a contar nada nuevo, es que surge del lado de la derecha Ciudadanos como la opción moderada, liberal moderada, digamos, ¿no? Es decir, que hasta se pretendió hacer un acuerdo con el PSOE de gobierno, que no se consumó, pero es un poco una marca blanca de la derecha. Y del lado, digamos, hacia la izquierda, surge Podemos. Pero, claro, surge con otras lógicas, Nahuel, porque yo participé lateralmente, porque trabajaba en esa época y no podía dedicarle tanto tiempo, este, en el 15M, y de verdad, las lógicas movimentistas, asamblearias, de delegación de responsabilidades, de rotatividad de responsabilidades, de, digamos, de horizontalidad, no tienen absolutamente nada que ver con lo que son las lógicas partidarias, ¿no? De organización corporativa, estamentada, jerárquica, y de intereses propios. Entonces, en ese sentido, sí, surge Podemos al calor de eso, pero bajo la vieja lógica de representación montesquiana, digamos, de partidos políticos, en un orden institucional republicano convencional. Entonces, en ese marco surge Podemos. Y, sin embargo, digamos, ahora, fíjate qué paradoja, a no tantos años del 2011, Podemos desaparece. O sea, porque Podemos no sacó ni siquiera el 5%, o sea, desaparecen los dos. Ciudadanos renuncia a presentarse en las elecciones, porque saben ya que no van a sacar absolutamente nada, y Podemos no renuncia, pero no puede, porque no consigue llegar al 5%. Entonces, también podemos... Este domingo fue casi un contra 15M, ¿no? Exactamente. Exactamente. Fue un anti-15M, o podría decirse el requiescat impache del ciclo 15M, ¿no? Este, de los últimos, de los últimos estertores de lo que produjo, de esas transformaciones que trajo el 15M. ¿Qué responsabilidad ves en las dirigencias de Podemos en este escenario, digamos? Bueno, yo, digamos, ahí, por supuesto, está en la izquierda, digamos, light, porque sabes que a partir de ahí surge no solo Podemos, sino que surge más Madrid, que es la corriente de Rejón, y Compromís en Valencia, y de alguna manera yo creo que la corriente sumar de Yolanda Díaz obedece también un poco a la misma lógica, que es una lógica de, un poco, no romper demasiado las copas, ¿no? O sea, estar ahí, pero no hacer demasiado ruido. En ese sentido, Podemos tiene un perfil más, no sé si llamarle leninista, o sea, un perfil más confrontativo, apuesta muchísimo más al conflicto social, al enfrentamiento político con el poder real. En cambio, estas son corrientes mucho más moderadas. Y en ese sentido, sí, condenan a Podemos un poco de que se está yendo a la olla, de que es demasiado radical, que es excesivo, que, digamos, construye antinomias y conflictos donde no debería, etc. Yo no le hago esa crítica en absoluto, pero digo, sí, de alguna manera Podemos expresa quizá una izquierda más combativa al estilo clásico, al estilo más leninista. O sea, estos son una izquierda más socialdemócrata, las cosas como son. Ahí te meto una preguntita, porque, o sea, vos personal quizás, evaluás que esta derrota sea por tibieza de la izquierda o por lo contrario, ¿no? No, fíjate tú que yo creo que van a ser derrotadas los dos, lamentablemente. Me encantaría ser más optimista y decirte que desde este 23 de julio se va a conseguir derrotar a la derecha y la ultraderecha. O sea, ojalá me equivoque, no voy a tener ningún problema en reconocerlo. Ya me equivoqué con la previsión respecto de estas elecciones. No de que no ganasen, pero de que fuese este arraso. Yo me equivoqué, no lo vi venir con esta potencia. Pero yo creo que no, que pierden los dos. Me parece que Sánchez, con la movida que ha hecho, ha sido muy inteligente desde el punto de vista de los intereses del PSOE. Y te digo que, ¿por qué? Porque ha conseguido arrinconarlos, tanto a su marca, llamémosle la izquierda moderada, o sea, Yolanda Díaz, Cerrejón, Compromiso, esta gente, como a Podemos, en que, bueno, en 10 días ustedes tienen que arreglarse y presentar una propuesta. Con lo cual, ¿qué pasa? En 10 días vos no podés resolver lo que te está llevando un año y medio, dos años de diferencias y de debates, y de una clara diferente apuesta. Porque para mí es nítido que Yolanda Díaz, Rejón, etcétera, han apostado a liquidar a Podemos y a quedarse con su capital político. Pensan... Perdón, aclaremos un poco ahí las fechas o sea, estas fueron las elecciones autonómicas y regionales y en julio se adelantaron las generales, ¿no? En julio son las elecciones a presidente, las generales, claro, efectivamente. 23 de julio, claro. Entonces, ¿qué pasa? En este movimiento de estas elecciones pasadas, yo creo que, de alguna manera, la estrategia de esta izquierda moderada fue cargarse a Podemos, que desapareciese y quedarse con su capital político. Pero consiguieron, sí, hicieron su parte, digamos, no fueron los responsables, pero hicieron su parte para que Podemos caput. Pero al mismo tiempo ellos no facturaron, no crecieron. De hecho, Rita Maestre, que era la candidata de ellos en la alcaldía de Madrid, que se suponía que le podía ganar al PP, no solo que no le ganó, sino que el PP sacó mayoría absoluta, Nahuel. Entonces, también fracasaron. O sea, con matar a Podemos no se quedaron con su capital político. Entonces, a mí me da la impresión que van a morir los dos. O sea, ojalá me equivoque, pero yo creo que Sánchez, con la movida que ha hecho, muy inteligente, te repito, desde el punto de vista de los intereses del PSOE, porque, claro, el resultado electoral es un revés clarísimo al gobierno, pero él no se omite ante el recado. Toma la sartén por el mango y responde a la altura, convocando e inmovilizando al electorado socialdemócrata. Además, así evita el enorme desgaste que habría sido para el PSOE mantener el gobierno de coalición hasta diciembre, que era la fecha previsible de elecciones. Además, le resta a Corrales y le resta chances a esta llamada la izquierda a la izquierda del PSOE, donde está esta izquierda moderada y está Podemos, digamos, que además está en el medio de todo un debate, un desencuentro importante y en ese sentido debilitado. Con ello abre un hueco poderoso para que al electorado se le presente el dilema del voto útil. O sea, va a haber mucha gente que va a decir, joder, yo votaría a esta izquierda a la izquierda del PSOE, pero es un riesgo. Mejor lo voto al PSOE porque vamos a lo seguro, hay que ganarle al PP y a Vox. Entonces, esa disyuntiva, digamos, potencia el voto útil además al PSOE, entre otras cosas, también por la audacia y la valentía del gesto de Sánchez, que es un estilo que habitualmente no responde a la mediocridad y a la cosa acomodada de los políticos socialdemócratas españoles. Perdón, Alberto, para ir cerrando, quizás el escenario de julio, contanos, o sea, ya nos contaste un poco la movida del PSOE, perdón, el PP que está preparando y no sé si vos lo ves como ganador directamente a Sánchez o no. Bueno, yo creo que el PP ha salido muy fortalecido porque en realidad en muchos lugares Madrid, entre ellos, no va a necesitar de Vox para gobernar porque ha sacado mayoría absoluta. Madrid es un bastión decisivo, entonces, el PP sale muy fortalecido de esto, además en el marco de esta Europa ultraderechizada. La política del PP dista muchísimo de ser la de una derecha moderada tipo Merkel, está más para una línea digamos de ultraderecha, de Vox, o sea, ha sido con una estrategia claramente radical de derecha que el PP ha ganado y eso está calando en la gente. Entonces, yo creo que ellos están confiantes en que van a ganar, me temo que así vaya a ser, a pesar de que en estas elecciones ellos sacaron apenas unos 5 puntos más o menos encima del PSOE, no ha sido tanto y si tú sumas la cantidad del porcentaje de votos del PP más los de Vox no son más que los del PSOE y los de la izquierda a la izquierda del PSOE, al contrario, son menos. Ahora no tengo las cifras pero son menos. Si se repitiese el mismo número de votos ganaría el PSOE y la izquierda de la izquierda pero la izquierda del PSOE pero algo me dice que no va a suceder eso que ojalá sucediese pero en ese sentido el PSOE yo creo que ha sido tomado muy de sorpresa e inclusive tiene corrientes internas discrepantes o sea no digamos Sánchez lo ha hecho muy bien pero no cuenta con una cohesión dentro del partido como para jugárselas yo creo que ellos están trabajando con mucha prudencia y todavía a mí me parece que no están consiguiendo articular un discurso claro a las objeciones que le ha hecho la derecha porque empezaron defendiendo su gestión pero de una manera un poco claro lo hicieron en clave de administración próxima municipal y autonómica en cambio el PP fue en clave ideológico nacional ahora a lo mejor el PSOE empieza a recuperar eso pero hay una cosa que a mí no me parece me da mala espina que están un poco en la clave hasta el momento de cuidado que se viene el fascismo y yo creo que las estrategias del miedo nunca son son útiles o sea me parece que no no son ganadoras que las estrategias o sea ellos ganaron diciendo cuidado que vienen los rojos y los etarras ah exacto sí perdón sí disculpa no no decía que el PP ganó estas elecciones diciendo cuidado con los rojos y los etarras no puede ser que el remedio sea cuidado con los fascistas exactamente exactamente o sea ahí yo creo que el PSOE se está equivocando empezó así la campaña y espero que cambien de rumbo porque ahí se equivoca me parece a mí tiene que al contrario hacer una una enunciación explícita afirmativa de lo que han hecho porque realmente si ellos comparan lo que ellos han hecho al lado de lo que han sido las administraciones políticas del del Partido Popular y los niveles de corrupción del Partido Popular o sea no 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 hay comparación ellos tienen condiciones de defender lo que han hecho ¿sabes? te pido una última breve acá nosotros leímos incluso hicimos notas sobre el proyecto de ley de vivienda que se aprobó que nos pareció un avance pero para ver cómo está jugando el electorado en España ese proyecto ¿sirvió para ganar votos o le sirvió a la derecha para asustar con estos rojillos que están avanzando sobre la propiedad? es una excelente pregunta a la que no te voy a poder responder porque claro porque te respondería ideológicamente digamos no tengo datos de hasta dónde repercutió yo me temo de que es un mix y mix o sea que aparte del electorado de izquierda sí le cautivó le sirvió porque inclusive en Valencia lo hicieron bastante en serio o sea tomaron el problema de la vivienda como un eje central de su accionar y su administración política y consiguieron logros importantes entonces ahí por ejemplo está claro pero al mismo tiempo al mismo tiempo este la derecha lo ha utilizado para crear el fantasma este de que estos te van a te van a cuestionar es incentiva los ocupas incentiva o sea perjudica el movimiento económico este no va a valer la pena poner tu piso que tienes ahí en alquiler no te va a convenir porque con esto te revientan o sea un poco de las dos cosas sabes Nahuel y es difícil de dilucidar porque como el marco general es tan desfavorable ¿no? este es muy desfavorable o sea el marco general la lógica de época digamos el sentido de época es de derechas ¿no? entonces yo ahí donde por ejemplo todo el progresismo tiene la hipótesis de que es decisivo tener medios de comunicación propios este porque ahora esto esto lo explican en función de todas las campañas de desinformación que ha traído la la derecha que ha tenido la derecha que ya te digo parecían psicóticos por momentos ¿sabes? tú dices es imposible pero ¿qué pasa? este yo creo que no alcanza con eso Nahuel estoy empezando a sospechar de que un poco tanto el PSOE en su vertiente socialdemócrata y más aún Podemos y la izquierda de la izquierda del PSOE parten con unos supuestos que son de mi generación que es que en última instancia tú vas a apelar como pozo de fondo al sentido de solidaridad de la gente de que salimos todos juntos o nadie sale de esto de fortalecer el tejido social de evitar la desigualdad la exclusión etcétera etcétera y yo estoy dudando si en realidad el neoliberalismo no ha conseguido instalar al menos aquí en Europa una lógica que pasa por otra cosa por el sálvese quien pueda por el bueno si estos estos vienen donde yo vengo o a lo mejor un poco más arriba pero estos no saben lo que es generar empleo no saben lo que es abrir empresas no saben lo que es activar la economía en cambio en cambio la derecha bueno será corrupta ladrón pero ellos son los dueños de todo entonces aquí nos han nos han educado con el cine a matar zombies exactamente exacto me parece que estamos viviendo en esa realidad a ti también te parece Alberto te agradecemos mucho este rato creo que estaría bueno volver a encontrarnos antes de julio para ver que cuando vos quieras abuela aquí me tienes como progresa perfecto aquí me tenés y bueno ojalá que les haya servido y a la gente les haya traído alguna alguna clarificación en algunas cosas y cuenta conmigo cuando lo necesites si chau chau